Te presentamos la bodega de productos. Una nueva funcionalidad que te permite crear, ampliar y diversificar tu tienda virtual. Crear. ¿Eres emprendedor y no tienes productos para vender? Descarga Véndelo y agrega los productos que desees vender desde la bodega y comienza a ganar comisiones ya. Ampliar. ¿Eres proveedor y quieres aumentar tu red de ventas? Además, comparte tus productos con un margen de comisión a la bodega para que miles de usuarios puedan arrastrarlos y venderlos en sus tiendas. Diversificar. ¿Tienes tu tienda virtual pero deseas vender otros productos para generarle más variedad a tu negocio? Usa la bodega de productos y agrega los que más te gusten. ¡Así de fácil y sencillo! No esperes más. Aprovecha la bodega de productos ya. ¡Gracias! 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 Gracias.